¡Suscríbete! Y te agradezco, vamos a ver Gracias, cariño, por favor, gracias Este es el bonito, vamos a ver Ok, te acentamos, muchas gracias Cuando me das por el cielo nunca me desiste Cuando no me das a mí me conocías Ahora que soy chococito y a ti está también Así dices, mi abocito, déjame a mí Solamente no vas a ver, eso vamos a ver Levanta la mano, le va a ver, eso vamos a ver No vas a ver, levanta la mano, vamos a ver Chure, chure, chure Una vasita que no vas a ver Muchísimas gracias Feliz, feliz, muchas gracias Levanta la mano Así como me olvidas, pero olvídate no más Así como me dejaste, alejate no más Porque tengo otro amor, ya lo necesito Sigan, no más por mi nada, yo ya no te quiero De noche de mañana nos vemos En Chontamarca nos vemos, mañana nos vemos Y varios juegos que tenemos aquí en Churguen De viernes para el Chani nos vemos, muchas gracias ¿Dónde está la gente chupadora? Vamos a ver ¿Dónde están los chupadores? Levanten la mano solo por estar en la mesa Por esa callada, muchas gracias ¡Aquí a la Virgen, levante la mano!